... ...de sus manos impregnadas en arcillas surgen figuras... ...surgen rostros cargados de una fuerte expresividad... ...modela como siente, con rapidez y con un instinto... ...que no busca tanto la perfección de los detalles... ...sino la belleza de lo inacabado... ...la emoción de lo temporal, el latido de lo pasajero... ...por eso también se siente muy a gusto con lo performático... ...con trabajar en público, con trabajar con lo vivo... ...y en vivo. Trabajar en vivo y en directo... ...y eso es lo que vamos a tener en este Encuentros de hoy... ...un programa muy especial, pues nuestro artista invitado... ...quiere eso, quiere ir afrontando el reto de ir trabajando... ...mientras comparte con nosotros sus opiniones... ...mientras vamos charlando sobre su trayectoria para conocerlo... ...ha venido desde La Palma del Condado, en Huelva... ...cargado de energía, cargado de materiales... ...y bueno, le damos ya la bienvenida... ...Martín Lagares, escultor, bienvenido... ...muy buenas caballero, muy buenas hablaros, ¿qué tal? Martín, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Realmente afrontas este reto de ir trabajando... ...mientras te voy preguntando? Bueno, pues en cierto modo lo que quiero hacer... ...es traer un poco el taller aquí al estudio de Canal Sur... ...y mientras charlamos y hablamos de lo que tengamos que hablar... ...pues voy a hacer un retrato en directo. ¿A mí me vas a hacer un retrato? No soy una persona fácil, yo creo que... ...con la casa de todo, no sé. Lo complicado de un retrato no es captar el físico... ...sino captar la expresión y la emoción de la persona... ...yo creo que tú eres muy transparente. Sí, sí, bueno, pues nada, si salgo desfavorecido... ...ya podemos decir que es otro, ¿vale? Vale. Venga, pues empezamos. Bueno, a propósito de eso, si quieres... ...puedes ir empezando a trabajar, Martín... ...¿no es muy arriesgado un poco esto que estamos hablando... ...hacer, dedicarte un poco al retrato... ...o sea, hay clientes que alguna vez se han quejado... ...pues no les gusta o no sé? Bueno, arriesgado sí que es... ...pero yo considero que la vida tiene que tener sus riesgos... ...si no, no merece la pena ser vivida. No sirve para una vida cómoda. Y después, evidentemente, con los clientes generalmente... ...hay una cosa que muchas veces es complicada... ...y es que la persona se vea reflejada... ...en la escultura, así a primera vista... ...pero por lo general no, me ha ocurrido un poco a veces... ...que el cliente no haya quedado contento. Lo que sí que es verdad que muchas veces la persona se sorprende... ...al verse a sí misma reflejada, eso sí que es verdad. Ya, claro, esa idealización del retrato, ¿no? ...que busca un poco la veracidad generalmente... ...es como cuando nos escuchamos nuestra voz a través de una grabación... ...que no nos reconocemos. Exacto. Bueno, pasa un poco eso. Espero reconocerme y si no, bueno, seguro que me gusta. La escultura es una de las artes más antiguas... ...que tiene una trayectoria tan brillante, con tanto genio... ...un poco con qué etapa de la historia del arte... ...en la escultura te identificas más o han sido un poco tus referentes. Bueno, pues yo digamos que no tengo ninguna etapa así del arte preferida... ...en cuanto a... ...a recorrido, a tema histórico... ...porque lo que sí me gusta en realidad es la etapa que vivimos actualmente... ...creo que somos unos afortunados de vivir en el tiempo que nos ha tocado vivir... ...porque se ofrecen... ...es un tiempo... ...creo que en este momento histórico ocurre algo que no ha ocurrido nunca... ...y es que cualquier expresión artística tiene su cabida, tiene su público... ...y si miramos a lo largo de la historia, eso no siempre ha ocurrido... ...en el siglo XX, final del siglo XX, pero sobre todo ahora... ...hagan lo que hagas, tu arte tiene un público que te lo compra y al cual le gusta... ...entonces creo que vivimos en una época fantástica... ...obviamente me gusta el Renacimiento, me gusta mucho el siglo XX... ...me gusta el XIX también, el francés... ...pero sobre todo el momento actual que vivimos. Sí, bueno, pues en el momento en el que, como dices, estamos viviendo... ...además de retratos, realizas grandes figuras, ¿no?... ...Martín, y trabajas tanto la obra civil como la religiosa. Sí, me gusta mucho sobre todo el tema del monumento... ...el tema del monumento es algo que me gusta, sobre todo porque es... ...yo considero que la escultura tiene un... ...de siempre históricamente, tiene una labor pedagógica... ...¿vale?, la escultura siempre se ha integrado en... ...ha estado, digamos, al servicio del poder y al servicio de la iglesia... ...de los gobiernos, para reflejar sobre todo un mensaje... ...cuando un ayuntamiento te encarga un monumento... ...quiere que reflejes, digamos, lo que es una forma de... ...una tradición o representas algún personaje... ...entonces esa funcionalidad que se le otorga a la escultura... ...es algo que a mí personalmente me motiva mucho... ...y que supone como un reto. Bueno, te dejamos un poco trabajar, vemos que ya va saliendo... ...algo de mí, no sabemos si bueno o malo, vamos a ver... ...creo que me saques la mejor expresión... ...un poco la de los domingos, la de los domingos, ¿vale?... ...una de las cualidades tuyas, Martín, es eso... ...un poco que trabajas a contrarreloj, con el tiempo, con la velocidad... ...un poco como te dio un poco por ahí, afrontar un reto... ...no sólo hacer una escultura, no sólo hacer una obra de arte... ...sino hacerlo en un tiempo determinado. Bueno, la verdad es que el tiempo es lo de menos... ...a mí no es algo que me planteé, ni mucho menos... ...algo que es así y punto, ¿vale?... ...a mí no es algo que le dé importancia... ...de hecho siempre he tenido la misma capacidad de trabajar... ...rápido, pero en un momento dado de mi vida... ...me di cuenta que eso que yo hacía, no lo hacía nadie... ...y que además era algo que vendía... ...y además era algo que me lo pasaba bien, lo disfrutaba muchísimo... ...pero que lo importante en sí no es el tiempo... ...sino es, digamos, que el resultado final... ...sí que es verdad que lo que creo que por... ...al menos en mi caso, no por echar más tiempo a una escultura... ...va a quedar mejor, al contrario. Estábamos viendo imágenes de ti trabajando Martín... ...y un poco veíamos que trabajabas eso en tiempo récord... ...con la modelo Nieves Álvarez... ...en Simoff de este año, en esa pasarela flamenca... ...un poco, que también por ejemplo... ...has retratado a Meryl Streep... ...este año pasado en los premios Princesa de Asturias... ...efectivamente, una exposición que tuve en el Hotel Princesa de Asturias de Allíden... ...bueno, ¿y cómo...? ...bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita... ...yo creo que sí, ¿no?, interesante... ...hacerle una estatua en tiempo récord a Meryl Streep... ...quedó satisfecha... ...sí, sí, mucho, mucho, fue toda una experiencia... ...y se llevó la estatua o no... ...eh, sí... ...sí, bueno, estupendo... ...ahí vemos a Martín, como un poco va sacando tus esculturas... ...Martín, están por toda España, ¿no?, han llegado incluso a la Catedral de Palencia... ...han cruzado el charco, están en un montón de países de América... ...de América Latina principalmente... ...pero desde luego, donde tienes un poco tus arraigos en tu pueblo... ...en toda la provincia de Huelva, ¿no?, creo que hay un montón de pueblos de Huelva... ...donde tienes obras... ...realmente eres un pedazo de profeta en tu tierra, ¿no? La verdad es que sí, sobre todo cuando empezaba... ...esos momentos tan complicados... ...recibí mucho apoyo por todas partes de muchos pueblos de la provincia... ...de Huelva, que me empezaron a encargar monumentos... ...reflejando distintas... ...bueno, en concreto, por ejemplo, tengo una serie muy interesante... ...sobre las danzas ancestrales que se celebran en la zona de la Andévalo... ...y después también tengo monumentos importantes como en Punta Umbría... ...en San Bartolomé de la Torre, en Lepe, en La Palma... ...en fin, un poco reflejando las costumbres de la zona. Las costumbres de la zona, y en la Catedral de Palencia, ¿qué es lo que...? Pues mira, en la Catedral de Palencia tengo dos esculturas... ...una en concreto del Patrono de Palencia, de San Antolín... ...y otra de San Manuel González... ...tengo esculturas en la Catedral de Palencia... ...la Catedral de Santiago de Compostela... ...en la de Cádiz, en la de Huelva... ...y en alguna más por ahí creo que también... ...estamos viendo imágenes de tu estudio en La Palma del Condado Martín... ...¿te gusta trabajar en solitario, tienes ayudantes... ...un poco como trabajas normalmente... ...como es tu proceso creativo. Bueno, la escultura siempre es un equipo... ...la escultura digamos que tiene un proceso bastante complicado... ...generalmente necesitas gente que te eche una mano... ...con lo cual somos un equipo de todos los aspectos... ...y tanto para el nivel de molde... ...en fin, del trabajo normal del taller... ...y la verdad es que me gusta trabajar con gente alrededor... ...no soy el artista solitario que encuentra en la soledad... ...su capacidad de mayor expresión, no... ...trabajo muy bien con gente. Bueno, entonces somos almas gemelas... ...a mí también me gusta trabajar con este pedazo de equipo... ...que tenemos aquí en este programa... ...buen hijo de La Palma y también creo que eres un buen hijo... ...un buen alumno, un buen exalumno salesiano... ...eso un poco, ese pase por ese colegio... ...salesiano es un poco lo que, no sé... ...lo que te vincula un poco como artista al tema religioso o no... ...o no tiene nada que ver. Pues sí, la verdad es que sí... ...la verdad, cuando yo empiezo a trabajar... ...encuentro a los salesianos... ...yo había sido antiguo alumno salesiano... ...y tenía grandes amigos salesianos... ...entonces me empiezan a encargar muchos monumentos... ...tanto a Don Bosco como a María Siladora... ...en momentos que además se cumplían aniversarios... ...cincuentenarios, centenarios... ...de la llegada de los salesianos a España... ...con lo cual la verdad que eso me ha posibilitado tener... ...monumentos digamos que en gran parte del mundo... ...ya no solamente de España sino del mundo. Ya, ya, desde luego, claro que sí... ...una orden muy extendida... ...bueno ya que estamos en esa etapa un poco... ...un poco joven de ti hablando un poco... ...sueles contar Martín... ...que te encuentras con el barro con 15 años... ...y a partir de ahí un poco... ...se abre tu camino... ...pero cómo es eso de encontrarse con el barro... ...¿cómo y cuándo fue? Pues algo tan sencillo como jugando con un amigo... ...con una pella de barro pequeñita... ...estas que vendían de CO2... ...estos ladrillitos que vendían las tiendas de todo a 100... ...y cuando yo empiezo a tocar aquello digo... ...uy, se produjo algo especial en mí ¿no?... ...y vi que se me daba bien... ...y enseguida lo identifiqué como que era lo mío... ...y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy... ...bueno, tuviste algún maestro... ...luego un poco a partir de ese momento tuviste... ...no sé, empezaste ya a encarrilar un poco... ...tu afición con una enseñanza ¿no? Bueno, digamos que primero empecé con un escultor que había ahí en La Palma... ...un señor ya mayor que se llama Joaquín Moleno Daza... ...y con él di mis primeros pasos en cuanto al tema del modelado... ...aprender a modelar y demás... ...y también de la talla de la madera... ...y a raíz de ahí pues me fui a estudiar Bellas Artes... ...aquí en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla... ...y terminé en la de Cuenca... ...pero digamos que básicamente la información ha sido un poco de... ...de mirar y de observar mucho... ...he aprendido mucho observando, sobre todo observando... ...observando cómo trabajaban distintos escultores... ...vivos e históricos". Hablando de viveza, un poco veo que los materiales preferidos tuyos son... ...pues son eso, el barro, la arcilla, la resina... ...o sea que no es el mármol, la piedra... ...materiales un poco con ese objetivo de perennidad, de divinidad ¿no?... ...sino que son materiales más vivos, más moldeables... ...un poco eso porque... ...bueno, es que la escultura es un campo muy amplio ¿vale?... ...entonces amarga muchos materiales y mucha forma de expresión... ...generalmente la arcilla, dejo de lo que se cree... ...la terracota, digamos lo que es la arcilla cocida... ...pasada por el proceso del horno... ...es química y físicamente más estable incluso que el mármol o que el bronce... ...y después digamos que la base, todo empieza con la arcilla... ...incluso los procesos de modelado, perdón, de talla en mármol y en madera... ...primero se realiza un boceto previo en barro... ...que te marca un poco por donde tienes que guiar después las líneas... ...a mí me gusta mucho la arcilla porque digamos que... ...te capta la impronta del momento, la expresión... ...capta el gesto ¿vale?... ...y el mármol se puede conseguir... ...y en madera también pero no es tan vivo, no es tan expresivo... ...no es tan expresivo... ...nos contabas un poco que habías estudiado Bellas Artes en Sevilla... ...y que te fuiste a Cuenca... ...a esa gran ciudad dedicada al arte contemporáneo ¿no?... ...un poco porque... ...la Facultad de Sevilla demasiado clásica para un espíritu rebelde como tú... ...efectivamente, yo llego a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla... ...y no me encuentro, no me hallo... ...me encuentro un poco desubicado... ...no es cuestión de nota, empiezo a sacar alguna nota... ...pero la nota no era representativa de nada... ...y sencillamente me encuentro que... ...pierdo las ganas de trabajar... ...y en fin, no me encuentro a gusto... ...y por recomendación de un amigo... ...me voy a Cuenca que tiene la facultad más contemporánea... ...de Europa en aquella época... ...y yo lo que quería era empaparme de arte contemporáneo... ...y sobre todo saber por dónde iban los tiros... ...en el arte contemporáneo... ...ahí me di cuenta y aprendí un poco que en realidad... ...pues lo que hemos hablado antes, ¿no?... ...de que el eclecticismo en el que vivimos es tan grande... ...que lo que hagas tiene su cabida... ...entonces fue cuando volví a hacer lo que quería hacer... ...pero sin complejos... ...en complejos, ahí estamos viendo imágenes de referencia tuya... ...en Cuenca precisamente, retratando a Zobel... ...el gran artista de arte contemporáneo... ...bueno, más cosas Martín, ¿cómo vas evolucionando?... ...¿te está resultando difícil o no?... ...no, va bien... ...a partir del año 2016 es cuando empiezas un poco... ...hay una nueva etapa en tu vida, ¿no?... ...es cuando empiezas un poco a hacer una obra más personal... ...y empiezas un poco a participar en importantes ferias de arte contemporáneo... ...en Málaga, en Sevilla, incluso en Arco, en Madrid... ...un poco, ¿qué llevaste a Arco a Madrid?... ...bueno, Arco llevé una pieza de... ...hay una producción, una parte de mi producción... ...que es muy característica... ...que es el tema de los besos, ¿vale?... ...hacer esculturas de besos... ...dos rostros fragmentados que se unen... ...entonces, eso de verdad es que me ha dado mucho juego... ...a nivel estético y artístico... ...y lo que llevé fue una composición de distintos cubos... ...que reflejaban distintos momentos de besos... ...distintos momentos, estamos viendo imágenes del Arco en el 2019... ...que fue cuando tú fuiste... ...las ferias de este tipo, estas ferias tan importantes... ...tan grandes... ...siempre hay artistas un poco que destacan... ...polémicas que se desatan en torno a él... ...estamos viendo una figura del Rey Felipe VI... ...que desató una polémica ese año, las tuyas... ...tuvieron un recorrido así un poco... ...tuvieron buena aceptación... ...si tuvieron buena aceptación, bueno... ...pues eso es lo principal... ...me decías antes Martín, a propósito del momento actual... ...que el arte estaba en un muy buen momento, ¿no?... ...muy democrático, ¿no?... ...eso significa que cualquiera puede ser artista... ...en estos momentos... ...más que en un momento muy democrático... ...yo creo que las redes sociales... ...democratizan el arte... ...que... ...antes a lo mejor necesitabas... ...la figura de un... ...de un protector... ...o un alguien que te... ...que te promocionara tu carrera... ...hoy en día sin embargo si lo que haces gusta... ...y lo sabes publicarlo en las redes sociales y demás... ...pues tu obra puede llegar a tener cierta... ...eh... ...cierta relevancia... ...de ahí a pensar que cualquiera puede ser artista, no... ...¿vale?... ...y no hay una superinflación ahora con esta democratización... ...no hay una superinflación de artistas... ...cualquiera puede ser ya fotógrafo... ...cualquiera puede escribir porque puede autoeditarse... ...o sea, ¿no crees que un poco... ...ya ha pasado la época de los grandes genios?... ...obviamente la época de los grandes genios pasó... ...¿vale?... ...pero yo creo que el dar a la gente la posibilidad... ...de que haga lo que quiera... ...me parece una... ...me parece algo grandioso, ¿no?... ...que cualquiera pueda desarrollar para practicar la escultura... ...la pintura, la escritura... ...y que cualquiera pueda publicar por ejemplo sus libros... ...es algo que me parece muy bonito... ...sin embargo eso no quiere decir que todo el mundo... ...tenga a lo mejor la calidad... ...artística de ser situada a... ...no sé, ese concepto de lo sublime, ¿no?... ...Martín, ¿cómo va?... ...bien... ...¿cómo va eso?... ...va bien... ...¿va bien, sí?... ...¿es difícil?... ...te lo estoy poniendo difícil... ...prego preguntándote todo el rato así en plan... ...para nada... ...ametralladora, ¿no?... ...jeje... ...Martín Lagares haciendo un retrato en directo... ...en este encuentro especial... ...siempre tenemos artistas Martín... ...nos han tocado el saxofón... ...incluso el sitar, el gran Gualberto... ...hemos tenido a grandes artistas... ...pero realmente nunca habíamos tenido... ...a un escultor... ...pues no tienes vídeos en internet... ...te gusta... ...te gusta realizar masterclass... ...realizar trabajos, performance... ...Martín, todo esto de... ...de trabajar un poco así en vivo y en directo... ...también es un poco desvelar tus trucos... ...¿te gusta un poco eso, enseñar tus trucos?... ...yo creo que actualmente precisamente... ...por aquello que hablamos de las redes sociales... ...no hay trucos... ...no hay trucos... ...todo está en YouTube, todo está en Instagram... ...todo está en Facebook, cualquiera... ...hay 20.000 técnicas... ...sí que es verdad que al fin y al cabo... ...cada uno, en función de su forma de expresión... ...pues desarrolla su forma de trabajar... ...pero como creo que eso es algo tan personal... ...pues mucho que te lo quieran copiar... ...da igual, al final es algo muy propio de cada uno, ¿sabes?... ...y qué destrezas cuando tienes alumnos... ...o cuando tienes esas clases por YouTube... ...un poco qué destrezas... ...cuál es un poco lo que le pides... ...a los futuros artistas un poco... ...que desarrollen, ¿qué?... ...bueno, la clave de todo esto es que cada uno... ...encuentre su forma de expresión... ...no tiene sentido decirle a nadie... ...que haga las cosas igual que tú... ...sino lo importante... ...es que cada uno encuentre su forma... ...de realizarse a sí mismo... ...o de encontrarse a gusto a sí mismo... ...yo tengo grandes compañeros... ...y amigos que hacen un arte... ...completamente distinto al mío... ...pero tienen su sello personal... ...entonces yo creo que el reto... ...en el arte en general... ...es que cada uno encuentre... ...pues su forma de expresión... ...y su manera de... ...de su sello, ¿no?... ...su sello y su acento propio... ...que decía Juan Ramón... ...y cuando te encargan... ...y hablando esto del sello... ...cuando te encargan esto... ...un retrato, una obra de encargo... ...¿cómo le pones tu sello?... ...o sea, te dicen... ...te dejas llevar... ...por lo que te dice el cliente... ...el futuro cliente... ...obviamente hay que tener en cuenta... ...y es importantísimo... ...tener en... ...saber un poco las directrices... ...que te marca el cliente... ...que al fin y al cabo es quien paga... ...y quien quiere la obra, ¿no?... ...y quien la va a disfrutar... ...pero siempre te los puede llevar a su terreno... ...a tu terreno... ...y darle ese toque tuyo... ...que te identifica... ...y que hace que... ...que la obra sea tuya... ...sabes... ...te vemos ahí en unas imágenes... ...en una performance de... ...en la Galería Magasé... ...o sea un poco... ...te gusta trabajar con otros artistas... ...así en directo, sí... ...hago muchas cosillas con Patricio Hidalgo... ...sí... ...con músicos, en fin... ...es importante para ti el... ...el aplauso del público... ...como para cualquier artista... ...es decir... ...el aplauso del público... ...siempre es importante... ...pero... ...yo creo que es... ...para mí el arte es una necesidad personal... ...vale... ...es una necesidad de desarrollo personal... ...obviamente... ...a todo el mundo le gusta gustar, ¿no?... ...pero lo importante sobre todo es... ...o para mí el caso es... ...encontrarme a gusto conmigo mismo... ...y que no es poco... ...has recibido críticas alguna vez... ...que te hayan disgustado, ¿no?... ...sí, claro, muchas, muchas... ...muchas, muchas y afortunadas, ¿no?... ...las críticas te hacen crecer... ...sí, claro que sí... ...y son necesarias... ...sí, son necesarias para saltar los... ...los vacíos, los acantilados... ...estamos viendo imágenes de... ...de una escultura tuya de un toro... ...en creo que en el pueblo... ...en la localidad de La Campana, ¿no?... ...es decir, rodeado de público... ...estuviste ahí con toreros famosos... ...inclusive, es decir... ...es fue un monumento que le hice a... ...al Miura... ...al Miura... ...en La Campana... ...que es donde la canadería de Miura... ...tiene la canadería... ...su sitio... ...y entonces fue un monumento muy bonito... ...porque claro, era como hacer un... ...un monumento al toro de Miura... ...algo tan representativo de... ...de nuestra cultura... ...pues fue una cosa muy bonita... ...ahí estamos viendo ese toro... ...que un poco me imagino que... ...es el que da la bienvenida... ...en la rotonda de entrada a la localidad, ¿no?... ...más o menos... ...bueno, ¿y qué te dijeron los... ...los... ...la familia Miura, que estaban allí... ...estaban hablando de los representantes... ...pues mira, precisamente... ...lo que preguntabas con respecto a Adalmicello... ...en este caso, ¿no?... ...que es un toro... ...clásico... ...con las proporciones y las dimensiones... ...que tiene el Miura... ...sin embargo, lo que es el tratamiento de la textura... ...es algo muy mío, muy suelto... ...que lo que hace es acentuar el movimiento... ...y demás... ...entonces fue... ...tuvo una aceptación fantástica... ...porque precisamente con mi arte... ...havia conseguido captar... ...eso que muchas veces es tan difícil... ...como el movimiento de un animal, ¿no?... ...ya, fantástico ese toro... ...bueno, ¿con qué otras disciplinas artísticas... ...con qué otras artes disfruta Martín, ¿no?... ...aparte de la escultura, por ejemplo... ...estamos oyendo música... ...porque creo que la música clásica... ...es una de tus, ¿no?... ...de tus artes preferidas... ...sí, de hecho siempre trabajo con música clásica... ...¿sí?... ...vale, no soy músico... ...pero disfruto muchísimo de la música... ...y de la literatura también... ...son dos artes que considero que son... ...necesarias... ...que son necesarias... ...se complementan perfectamente... ...estamos viendo imágenes también de... ...de uno de esos retos que... ...que afrontas... ...que afrontas con... ...sin miedo, ¿no?... ...sin miedo ahí en el mar... ...eh... ...haciéndole un retrato a ese gran músico... ...a Eduardo Rodríguez Rodríguez de Triana... ...¿eso cómo fue?... ...eso fue un encargo un poco... ...eso fue una... ...sí, fue un encargo... ...que aprovechamos para hacer... ...junto con el programa de Canal Sur... ...y bueno, la verdad es que fue una experiencia preciosa... ...porque... ...eh, bueno... ...hacer un... ...un retrato al componente vivo de un grupo tan mítico como Triana... ...es Eduardo Rodríguez... ...una bellísima persona... ...y en un sitio como... ...como la playa fue algo magnífico... ...fue una experiencia muy bonita, la verdad... ...y coincidió ese encargo tuyo con... ...con una grabación de... ...de nuestra compañera... ...de nuestros compañeros del programa Al Sur... ...Al Sur Concierto... ...precisamente... ...de nuestra compañera Isachi... ...bueno, quedó satisfecho Eduardo... ...mucho... ...muchísimo... ...estamos ahí viendo ese mar de... ...de Cádiz de Cañas de Meca... ...bueno, realmente eres un artista muy prolífico Martín... ...¿tienes ya la cuenta de las obras que llevas? ...no... ...¿no? ...la perdí hace mucho... ...la perdí hace muchísimo... ...yo creo que, bueno, en total... ...eh... ...no soy una persona que tiene una contabilidad de lo que hace... ...que tenga un control, sobre todo tiene la obra donde no la tiene... ...para mí lo importante es el... ...continuar, continuar, hacer, hacer, hacer... ...¿vale? ...y la obra más interesante siempre es la que está por venir, ¿no? ...¿y cuántos países, en cuántos países hay obra tuya? ...pues, no te sabría decir, pero... ...pero muchísimos, muchísimos, muchísimos... ...sobre todo en América... ...creo que en América casi todos... ...en Europa también y parte de Asia... ...parte de Asia... ...bueno, pues un autor prolífico como eres... ...bueno, trabajando con tanta rapidez, con tanta destreza, con tanta maestría... ...no me extraña que haya obras tuyas por todo el mundo y por otros planetas incluso... ...¿cuál es el próximo encargo que tienes? ...pues, ahora mismo, concretamente... ...el próximo encargo que tengo, ¿cuál es? ...un relato, tengo que hacer un relato... ...para un particular en Madrid... ...un relato siempre tengo varios por medio... ...¿vale?, piezas para exposiciones también... ...y algunos monumentos en concreto... ...algunos ya están casi terminados... ...con un monumento alegórico de un hecho que ocurrió en Alorina el Grande... ...o... ...o otro por ejemplo... ...¿cuál es el otro Martín? ...bueno, un montón de encargos... ...¿y vas a acudir a algunos talleres, a algunas fideas o algo próximamente? ...pues, próximamente... ...próximamente... ...tenemos exposición en Oporto... ...tenemos también una exposición en Madrid... ...también hay una obra tuya en una exposición en Sevilla estos días, ¿no? ...sí, en el espacio Santa Clara... ...con una exposición que organiza mi amigo Patricio Hidalgo... ...tenemos también tres obras ahí expuestas... ...tenemos también exposición en Seattle, en Holanda... ...en fin, en varios sitios... ...en varios sitios... ...bueno... ...Martín, ¿cómo va eso? ...bien, muy bien... ...creo que muy bien... ...no sé... ...yo le estoy viendo, me estoy viendo de espaldas y no sé, no sé... ...bueno... ...debemos trabajar a Martín Lagares, ese escultor... ...de La Palma del Condado de Huelva... ...y ha acudido a este encuentro donde tenemos... ...siempre un espacio... ...para los artistas... ...que son referencia por su talento en Andalucía y fuera de Andalucía... ...y ahora cuando el miel te de aportar... ...con una locura mi... ...y ahora cuando el miel te de aportar... ...cuando el miel te de aportar... ...queda mucho o qué... ...si eso antes de terminar... ...bueno, vamos a hacer un pause, le doy cuatro toques... ...quedan cinco minutos Martín, quedan cinco minutos... ...me están diciendo nuestros compañeros del control, o sea que... ...te puedes acercar, hacemos un pause... ...te acercas seis, cinco segundos y le doy cuatro toques y lo terminas... ...claro, me puedo acercar, sí... ...me voy a acercar, aquí más o menos... ...sí mamá, más cerca, más cerca... ...más cerca... ...ahí está, ponte, ponte que es la... ...aquí... ...ahí está, guay... ...sí... ...esto se llama programa en directo... ...encuentros en directo, no es... ...bueno... ...tiene un poco de greco tío... ...tos rostros así... ...grieco... ...sí... ...¿a ti qué periodo artístico te gusta? ...bueno, en la música el barroco... ...en la música me gusta el barroco... ...me has acercado lo que tengo puesto... ...sí... ...flipa el barroco... ...hubo una época que se puso de moda, ¿te acuerdas? ...mujá, sí... ...pero es verdad que la música me gusta el barroco... ...bueno, en general... ...me gusta mucho el arte contemporáneo como a ti en todas las disciplinas... ...el flamenco y la danza flamenco... ...y un poco... ...la gente que rompe, ¿no?... ...que tiene... ...que parte desde luego de la cosa clásica en su disciplina, en su arte... ...pero que luego sabe... ...lo que tú decías antes, encontrar su estilo propio, ¿no?... ...y sabe abrir fronteras, eso... ...es un poco lo que más me gusta. ...lo de los artistas, que son referente para ti, ¿no?... ...tegunto a lo mejor el periodo artístico, pero los artistas... ...es también a juego. ...sí, ¿tú crees que... ...que tengo muchos tics, que resultan difíciles?... ...¿qué dicen los compañeros, les gusta, no?... ...los compañeros, vamos a ver, los compañeros parece que están aplaudiendo... ...no se les oye, pero luego los ponemos, pero... ...pero luego los tomates te los tiramos en la puerta en el patio de Canal Sur, ¿vale?... ...ahora sí, había un par de cosillas ahí que estaban pendientes... ...tres minutos, tres minutos para que Martín Lagares, escultor... ...acabe una obra en directo de la que me voy a arrepentir seguro, casi seguro... ...esto no sale, ¿verdad?... ...sí, todo sale aquí, esto es un programa sin trampa ni cartón, sin trampa ni cartón... ...bueno, ¿estás ya?... ...casi a punto... ...estamos escuchando obras, obras del barroco, de ese que te gusta Martín... ...bajo... ...sí... ...siempre baj... ...siempre baj... ...nos comentabas antes de Patricio Hidalgo... ...de ese gran pintor de... ...con tema flamenco, ¿no?... ...¿has retratado algún flamenco?... ...sí, claro... ...a Marios... ...tengo un monumento a Diego Clavel en la puebla de Cazalla... ...que quedó muy bien, y aparte le hicimos varios retratos en directo a Diego Clavel... ...que fue un señor interesantísimo... ...después tengo también para exposiciones hechos retratos de Camarón... ...de... ...Antonio Molina... ...de Manuel Molina, perdón... ...Manuel Molina... ...de... ...de... ...Carmen Amaya... ...de los... ...de los clásicos y de los grandes, ¿no?... ...de los clásicos... ...entrás que hacerlo... ...a gente de la actualidad... ...de... ...además de... ...un poco, como eres tan onubense... ...esos grandes onubenses como Arcángel, como Rocío Martín... ...hace poco también he realizado uno de... ...de... ...de... ...paco Tronjo... ...¿vale?... ...es muy bonito también... ...precisamente para un documental... ...que está haciendo sobre el flamenco en Huelva... ...¿vale?... ...la verdad es que el flamenco da mucho juego... ...porque es muy expresivo... ...es un arte que se da mucho a la expresividad... ...y a la expresión... ...y encaja mucho con mi forma de... ...de... ...de ver la... ...de ver la escultura y de ver la... ...la estética... ...Martín, nuestro tiempo se está acabando... ...me echan... ...¿tú crees que está?... ...¿puedes dar los últimos toques si quieres?... ...sí... ...¿tú crees que sí?... ...pues... ...a ver... ...enseñamelo... ...y se lo vamos a enseñar al público... ...¿vamos?... ...este es... ...el... ...leonardo Sardiña... ...que ha hecho... ...Martín Lagares en directo... ...aprovechando este encuentro tan especial... ...Martín... ...escultor de... ...de la expresión por encima del discurso... ...muchísimas gracias por haber compartido este encuentro... ...muchísimas gracias a vosotros... ...que viva la escultura... ...que viva el arte... ...muchísimas gracias amigo... ...muchísimas gracias... ...cresión... ...como... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.